Dime Dios mío, ¿por qué reniego? Porque conforme no puedo estar Si me molesta mirar pa' arriba ¿Por qué me diste un bajo lugar? Por ser de abajo me despreciaron Y pisotearon mi dignidad Más dale un año de vacas gordas Que sienten perro en cualquier lugar El amor y el dinero No se logra nunca sin riesgo Sin jugar he perdido Y yo quiero arañar el cielo Y lo voy a lograr O en la batalla me muero Dios mío, dame tu mano Si me quieres me regresa Esas montañas azul acero Me traen recuerdos de un gran lugar Y hasta los vientos me han reprochado Porque a mi tierra no he vuelto más Y es que mis manos están vacías Y así no pienso volver jamás Yo tuve un sueño que no he logrado Si no lo logro Si no lo logro No vuelvo más El amor y el dinero No se logra nunca sin riesgo Sin jugar he perdido Sin jugar he perdido Y yo quiero arañar el cielo Y lo voy a lograr O en la batalla me muero Dios mío, dame tu mano Si me quieres me regresa Dios mío, dame tu mano Y yo quiero arañar el cielo Gracias.